Sin mayores percances ha dado en la página web de la CEP para las preinscripciones en niveles de jardines de niños, primarias y secundarias. Sobre la apertura de esta página, habló el titular de la CEIC en el municipio, Manuel Conrado Martínez. Sí, claro que sí. Mira, a partir de las 12 de la noche de este día, primero de febrero, arrancó el sistema de la prescripción en línea de todos los niños que aspiran a entrar por primera vez a un nivel escolar. Estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. Recordemos que en el tema de medio superior se va a aplicar un examen de conocimientos a través del CENEVAL, que tendrá que ser por ahí del mes de mayo aproximadamente. Entonces, las preparatorias todavía no, pero lo que son preescolar, primaria y secundaria, ya estamos haciendo el proceso de inscripción. Todo es en línea, en realidad todo este sistema ya es un sistema que hemos probado con anterioridad y ahora tuvo ciertos ajustes para poderlo hacer un poquito más sencillo para las amas de casa, para las mamás, para que pudieran hacer este procedimiento a través de sus computadoras en la comunidad de su hogar o a través de algún ciber. De todas maneras, para la gente que no sabe manejar el sistema, pues estamos nosotros aquí en la unidad de enlace recepcionando gente y haciendo los trámites para que sus niños no se queden sin espacios. No tenemos problema en cuestión de espacios, hay espacios para todos, lo que sí son los turnos, ¿no? No hay turnos para todos en la mañana, hay turnos en la mañana y en la tarde y eso permite que de alguna manera toda la matrícula esté cubierta, aunque no estemos todos en las mañanas. Dijo que se ha presentado algunas saturaciones en el sistema, pero será cuestión de tiempo antes de que se libere la carga de trabajo y se puedan registrar, aunque sí aseguró que hay espacio para todos los menores que así deseen ser inscritos. De aquí van a ser varios días, pero el sistema ahorita está muy lento, está muy saturado y gradualmente se va a ir ya restableciendo la velocidad normal, porque pues mucha gente ya se logró inscribir, ya está dentro de sus cupos escolares, ya tiene esos cupos y entonces solamente es imprimir el nexo y llevarlos a las escuelas, ya para que tengan su inscripción asegurada. Bajo ese esquema, el sistema ha estado trabajando bien, se cayó como una hora más o menos a las doce y media de la noche y luego se volvió a restablecer y ha estado así, ¿no? Pero ya a esta hora, aunque está lento, ya está funcionando y bueno, nomás hay que tener un poquito de paciencia. Pues yo creo que para los próximos días ya va a estar más, todavía más fácil de poderse manejar. Al final dijo que ante cualquier duda o aclaración que se presente pueden acudir a las oficinas de la CEIC para que sea resuelto y tienen hasta el 26 de febrero para realizar este trámite. Conforme vaya avanzando a las horas, más gente va a tener ya la oportunidad de haber concretado su trámite y a través de ese procedimiento, pues el sistema libera carga de trabajo. Hay que decirlo de esta manera, cuando recuerden los requisitos, tienen que tener a la mano sus datos personales que van a permitir que puedan alimentar todas las preguntas que tiene el sistema para poder hacer la inscripción de manera correcta. Y lo más importante es que cuando hagan un procedimiento lo terminen. Mucha gente hace un procedimiento y no lo termina. La conclusión del procedimiento de inscripción es con la impresión del anexo número 3. Cuando se imprime el anexo, entonces ya técnicamente ya está concluido, ya tiene su espacio. Y bueno, lo que procederá después es llevar ese anexo dentro de los próximos tres días a las escuelas. Ya para que apartar ya físicamente los cupos. Pero si no imprimen el anexo, si no guardan su clave, su contraseña, ya no pueden regresar a la misma plataforma. Y eso crea un problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues venir aquí a la unidad de enlace para que nosotros podamos ayudarlos y solicitar que se reabra otra vez su proceso y se concluya de manera satisfactoria. Ningún niño se debe de quedar sin la escuela en ningún nivel académico. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.